A veces me caen unos, ese del diario, ese del menos 5, unos 3, ponle unos de 20 a 30, así como que bien bajo, a veces no llega nada. En una semana, ponen 30. De esos 30, ¿cuántos tienen reporte de arroba o extravía? Pues sí, te puedo decir que como la mitad. La mitad. La mitad, pero muchas veces algunos no se bloquean en el instante, algunos se pueden usar, algunos no. Ya por sí, como el ejemplo de los iPods, esos es desde el momento que ya traen reporte, o el iCloud, que no se pueden usar. Sale muy cago desbloquearlos y aparte que no hay una garantía. Pues equipos como Samsung o LG, que se les puede procesar el IMEI, que se lo puede cambiar. Pues ahí hay otra, como que una segunda oportunidad para usar un equipo robado. Muchas veces también están los estafadores, entonces, ventas por Facebook que no son seguras. Entonces, te ofrecen un aparato, y vendo tal aparato, el tanto, y eso uno se va con la cinta, lo compra, y la persona, el vendedor, no te especifica qué onda, que si tiene adeus y contrato, algo eso. Con tal de vender, dices, jala al 100. Pero ya al momento que tú vas a una sucursal como nosotros, para desbloqueo, aquí es donde ya nos damos cuenta que el teléfono tiene algún reporte o algún bloqueo con cierta compañía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!